¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! Sonic Mania, estamos en la barriz... zone... en el volcán. Haciendo cosas de volcán. Como por ejemplo, romper piedras y darle a botones en la pared. Definitivamente eso ha sido darle al botón en la pared. Y no tenéis prueba de lo contrario. Y ese enemigo también era Hilltop. Meten enemigos... porque sí, en sitios distintos. ¡Y esto es nuevo! Y no sé tampoco qué sentido tiene, pero da igual. Podemos utilizar unas piernas mecánicas robóticas para romper pinchos que tampoco llegaban a ser una grandísima amenaza. Pero es una forma de introducirnos una mecánica nueva que va a haber que utilizar, o puede que no. Porque yo creo que si sigues la ruta superior, creo que ni siquiera hay que utilizarlo. Pero mecánicas nuevas. Mecánicas nuevas es bueno, porque es nuevo. Y por aquí no se va la salvación como yo esperaba. Se va hacia el magma ardiente. ¿Por qué te hundes? ¡Oh! Interesante. Nunca me metí por aquí. No saltes. No me hacía falta. No sé tener anillos. Me está prohibido. Mira que me ha pegado el enemigo más patético que solamente está ahí. Y tira gas que no sé qué te puede hacer siquiera. ¡Uh! Eso está puesto a mala idea. ¡Ah! ¡Un momento! ¿Esto de aquí? ¿Estas texturas de aquí no están sacadas del modo multijugador? Tails, has abierto la puerta tú. Creo que esas texturas están sacadas del modo multijugador del Sonic 3. ¿Las piernas metálicas salen en el Metallic Madness? Es que ya digo, no tengo experiencia casi con el Sonic CD. Ninguna en absoluto. Ya digo, lo he jugado dos veces. Un par de niveles solamente. Vale. ¿Hacia dónde tenemos que ir en esta partida? Creo que me tengo que comprometer y saltar en los saltadores estos, ¿eh? Vamos a echar un vistazo por aquí. Ok, ok. Vale. Vale. ¿Hay más esferas azules por ahí dentro? Creo que no. Juraría que no. Estamos ya... Ah, vale. Vale, bien. Esta vez no lo he fastidiado. Este nivel sí que lo he echado antes, yo creo, por mi cuenta. Así que no debería ser súper complicada. Espero. Creo que la parte más complicada era en esos cuatro... ...esferas azules que tienes que imaginarte que van a estar ahí. Ok, no. El juego me sigue haciendo lo del mando. Y esto va a ser increíblemente frustrante. Se me está comiendo... Instrucciones. Ouch. Oye, está superada con medalla de plata, pero me hubieran gustado esos anillos. O sea que la cosa es que tenía que haber ignorado la parte en la que empiezo... ...y haber cogido esas cuatro esferas en las últimas. Qué cosas. Pero bueno, una medalla de plata es una medalla, oye. Sigue sin ser de oro, pero... Oye, es una medalla. Que definitivamente no es de oro. Pero es una medalla. Que sigue sin ser de oro. ¡Hola! Enemigo que puede... ...es quitarme anillos... ...o hacer eso. Quiero conservar mis anillos para... ...Supersonic. Y así no tener que realmente jugar al nivel, sino darle a la derecha. Y saltar de vez en cuando. Sin tener miedo a lo que venga por delante o por detrás, como en este caso. Gracias el que haya puesto ese muelle ahí. Le debo la vida. Literalmente. Porque iba a caer irremediablemente al barranco. También te lo ponen a posta. Tienes una... ...esfera gigante con pinchos persiguiéndote. ...es como debería subir de esto. Idealmente. O esto me va a venir estupendillo. Y si aquí hubiera una fase especial... ...guiño, guiño... ...¿no? También me vendría bien. No, no fase especial. No, no. Definitivamente no fase especial. Bueno, oye. Tenemos los 50 anillos ya. Y sigo atrayendo anillos. Así que no hay ninguna desventaja por hacer esto. Anillo... Espérate, ¿eh? ¿Qué eres tú? Escudo de fuego no es atraer anillos. Así que... ...lamentándolo mucho. ¡Quiero anillos! ¡Fases especiales! Oh, más velocidad no es que se aplique con Supersonic, pero bueno. ¡Quieto! Esto es algo. La textura era distinta. Ligerísimamente. Bien. Saltemos a lo desconocido otra vez, supongo. Esta fase sí que no la he hecho nunca. No sé lo que viene por delante mío. Y solo hay una forma de averiguarlo. Tirarnos de cabeza. Bien. Esto ya lo he vivido. Creo que estoy en un bucle. No, no estoy en un bucle. ¡Cómo en mierda! Esos anillos los necesitaba. ¿Qué partida era esta? Esta partida es gratis. ¿Por qué las de antes han sido mucho más complicadas que esta? Que acaba de aparecer nueva. En la rotación de partidas. Que nunca la había jugado antes. Pero el caso es que me tengo que saltar. La dificultad de esa partida va a ser... ¿Cómo coño te saltas la esfera azul? Para conseguir los anillos. Porque están en curva. ¿Cómo se hace esa curva sin coger la esfera azul? Bien. Vamos a transformarnos. No sé por qué me estoy transformando. Pero es que todavía estoy obnubilado. Por la partida esta anterior. ¿Nada por ahí arriba? No sé exactamente qué tendría que hacer. Y creo que no voy a dormir esta noche. Nada más que pensándolo. ¿Cómo demonios hago una curva sin coger la esfera? En la que... ¿Tienes que girar? Tiene que haber definitivamente alguna forma. Si no, no se podría hacer. Pero ha sido tan fácil, tan fácil. Y luego me ha dejado con el culo torcido. Bien. Esto ya lo he vivido. A mucha línea recta veo yo por aquí. ¿Qué son estos niveles? ¿Y por qué están tan en el final? Y hay siete anillos en alguna parte. Y eso va a ser... Lo que te va a comer la cabeza. Vale. No. Hay anillos de repente en lugar de esfera. ¿Hay 39 esferas todavía? ¿Dónde? Esto va a ser largo. La mecánica va a ser que vamos a llegar a velocidades ridículas. Por lo muchísimo tiempo que va a durar la partida esta. Y puede pasar eso. Y si pasa eso, ¿qué hacemos? Improvisamos. Y fallamos al improvisar. Pero no ha querido girar al caer. Creo que ha aterrizado demasiado lejos. Wow. Esa partida va a ser larga. O sea, cualquier fallo es una putada. Porque el salto por lo general salta a dos casillas. Lo cual es malo. Para calcular... Coger las dos esferas a mucha velocidad. Esa va a ser su dificultad, supongo. O esta parte exactamente está sacada del Sonic 3. Esa estructura, tal y como están organizados los enemigos ahí. Hay partes que están sacadas tal cual. De los niveles originales y otras que son nuevas. Pero esta parte... ¡Ah! Mi fa... ¡Oh! Ok, pensaba que la había fastidiado. Otro nivel de noche. Podría haber saltado perfectamente por aquí. Vamos a improvisar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me estoy cerrando caminos, yo creo a mí mismo. Por aquí. Madre mía, qué lío estoy montando. Vamos a explorar el mundo. ¿Qué os parece? Esto no estaba pensado que se haga así. ¡Da igual! Esta vez no he saltado suficiente. Le he dado muy pronto. Eso me pasa por improvisar. Si no sé... Tengo que seguir el camino marcado y ya está. Tardamos menos. ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa si ignoro todo el daño que me vayas a hacer? Aunque no... Sí te puedo pegar. Pensaba que no te podía pegar. Este jefe, la mecánica que tienes es que tienes que dejar que rompa todo el suelo y entonces, como le ataca la lava desde abajo... Puedes atacarle cuando eventualmente se le rompan los brazos, pero... Supersonic... Rompe el jefe este. Como muchos otros. No te puedes fiar de Supersonic, madre mía. Este jefe generalmente tarda mucho más. No sabía que si me quedo debajo suyo sin más... Le puedo matar. No ha sido complicado en absoluto. Y el nivel 2 de Lava Rift, como siempre, tiene que ser con cristalicos. Tiene que ser con la lava ligeramente apagada de alguna forma. Aunque han metido también cintas... Han metido también cintas transportadoras. Solamente porque sí. Para transportar a los enemigos que les gusta explotar en plan suicida. Bien, podemos ir por abajo, ouch, o podemos ir por arriba. Vayamos por arriba. Este escudo me podría hacer mucho bien que siga habiendo lava, quieras que no. O por lo menos lanza llamas. Ah, vale. Me gustaría ir por arriba. ¿Puedo? ¡Tails! ¡Tails! No puedo darte la orden porque cada vez que intento spamear el botón A... Voy a salir impulsado. Por el... Por el poder del escudo, pero bueno. ¡Oh! ¡Jale! ¡Fantástico! Buen trabajo, Tails. Oye, Tails, ¿puedes llevarme volando? Con Super Sonic, mira, nunca lo había probado, así que puedes. ¡Wiii! El poder de volar doble. Nadie podrá detenernos ahora. Ahora, ¿dónde estoy? No tengo la mínima idea. Estoy yendo para atrás probablemente. Si estaba yendo para atrás definitivamente. O sea que era por abajo todo este tiempo. Y yo me teníais aquí engañado. Por ahí se hubiera... Dao vueltas, hubiera habido algo. Ah, sí, esta mecánica. Tengo que montar encima de las piedras. O ignorarlo porque qué más da. Soy Super Sonic. Pues más fases especiales. Aunque yo creo que ya tengo suficientes para lo que necesito. Porque hay una cosa que no es optativa. Es una cosa que es obligatoria. Que conseguir con las esferas especiales azules estas. Que ya la veremos. Creerme, ya la veremos. Más pronto que tarde también. Pero... Primero hay que pasarse el juego. Y no queda ya mucho. Creo que quedan dos niveles. O sea, este nivel, el siguiente y el jefe. No me acuerdo. Oh no, esta mecánica otra vez. ¿Por qué? Aunque esta vez he saltado. Un momento, claro. No me llegué a pasar esta partida. La fastidié justo al final. Pero esta vez he hecho bien los saltos. Lo cual es una diferencia. Vale. Esas dos esferas. Que creo que va a ser solamente una. Y eso es malo. Se quedan ahí. Necesito primero los anillos. Hola. Pues sí que había aquí en medio. Que no había visto. Bien. 20.000 millones... Oh, queda una esfera. Queda la esfera que me he dejado antes. La pregunta es dónde... Cómo me gusta no coger los anillos. En busca de la esfera perdida que he dejado en el sitio más incómodo del mundo. Entre medias de dos rojas. Ahí está. Bien. Menos mal. Bien. Buen salto. Buen trabajo, Sonic. Toma una mediana de oro. Joder. Te la has ganado. Ahora sí. Y mientras sigamos riéndonos del diseño de niveles, ignorándolo siendo Super Sonic y diciendo Lava, ¿qué es eso? Uh, bonito misil. O nave espacial. Oh, eso de traer anillos me hubiera venido bien. Oh, puede que seguir haciendo fases de estas. Quién sabe. Pero es que me encantan. Soy adicto. No tengo ningún problema. Lo puedo dejar cuando quiera. Aunque sabemos todos que es mentira. Pero vamos por aquí. Ah, vale. ¿Esta no la he hecho ya antes? ¿De qué forma he fallado? ¿Qué forma nueva y novedosa me he buscado para fallar esta fase? Supongo que lo descubriré eventualmente porque... Lo más probable es que repita mis errores. No sería la primera ni la última definitivamente vez. Y ahora lo primero son los anillos. Y por aquí he visto anillos. Y por aquí no hace falta... Creo que hice esto mismo. No hice esto mismo. Creo que hice esto mismo. Creo que he repetido mis errores literalmente. Manditas. Por... Ah, que tenía que haber vuelto. Había pensado en volver para hacia atrás. Pero decidí no hacerlo. No sé por qué. Oh, anillos azules. Bah, no me hacen falta anillos azules con Supersonic. No lo voy a perder. Salvo por el propio uso de Supersonic. Cuidado con eso que lo carga el diablo y te aplasta. Y a eso no somos inmunes. Por ahí arriba seguro que hay algo. Pero bueno, ya lo veremos. Oh no, esta fase otra vez. Por Dios. Nunca he conseguido que me salga. ¿Será este el día? Pero ya empezamos a repetir fases porque aunque... Los niveles van cambiando. Siempre... Solamente cambian entre cierto número de niveles, digamos. O sea que acabas repitiendo los mismos de vez en cuando. Bien. Estos anillos me hacen falta para cosas mías. Y ahora se supone que sigo el ritmo normal de la partida. Debería llegar. ¿A dónde tengo que llegar? Oh no. Uh, puede que lo haya fastidiado. Me gusta. Oh no, no lo he fastidiado. Menos mal. ¿Aún quedan 97 esferas azules? ¿Cómo se come eso? Porque ya no quedan... No ha girado. Nunca poder superar esa partida. No sé... Que tengo en contra suya. Y aquí la idea es hacerlo del robotito este. Pero somos Supersonic. Siempre que saltemos y cojamos esos anillos... Podemos ignorarlo con bastante seguridad. Y esto llevará a alguna parte eventualmente, espero. Buen botón. Ahí. Por aquí tal vez. No sé... Bueno, da igual. Esto en algún momento llevará a algún sitio, me parece. Es una teoría que tengo. No sé dónde estoy yendo. Uh, esto creo que es una parte para Knuckles. Esa parece que tiene que poder romper seguro. Y esa de abajo segurísimo más. Soy Supersonic. ¿Cómo no puedo romper eso? Por amor de Dios. Ah, es verdad. Este jefe lo había borrado de mi mente. Hola. Motobot. O sea... Como quiera ser que se llame el jefe este montado en el robot. Es casi imposible darle. Sin que te dé el robot de abajo cuando vas a por él. De forma original. Generalmente tienes que hacer esto. Pegarle desde abajo. Para que suba para arriba. Pero no me acuerdo para qué servía eso. De vez en cuando hacía un ataque. El de arramblar con la moto. Que sí que le podías dar de forma legal. Pero hablando de forma legal. Creo que tendremos que averiguarlo. Porque no me estaba dando cuenta de mis anillos. Menos mal. Una victoria más para el escudo injusto de fuego. Pero no me estaba dando cuenta de los anillos nada en absoluto. Y estaba dando vueltas con él. Solamente porque sí. Disfrutando del show. Tenía confeti y de todo. Era un buen show. Y fuego. Tenía pirotecnia. Era entretenido de ver. Pero Dios. Casi la fastidio muchísimo. Por cierto. Metallic Madness. Porque... Más Sonic CD. ¿Por qué no? Más Sonic CD. Así que eso. Metallic Madness. Por lo visto este nivel originalmente era muy cansino. En el Sonic CD. Al cual este nivel no lo he llegado a jugar. Pero por lo que me han dicho. Así que eso. Metallic Madness. El próximo día. Y eso. En YouTube. O donde quiera ser. Pero bueno. Metallic Madness. El próximo día. Nos vemos entonces. Adiós. 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 Gracias por ver el video.